Iván Castillo ya con un strike, se cuadra para tocar el toque, ya cruzó el lanzador, va a ser difícil. Así que infil hit, la pelota se pierde, le queda cerca al inicialista Christian Betancourt. Las estrellas, Eric Filia, Junior Lake y Sócrates Brito. A esta Filia el bateor de turno Brugal fallando con rodado a la segunda base, 4-3 la vía de eliminación. Filia es el primer, out the line. Y por out fácil, más fácil que ese out, es disfrutar una taza de café Santo Domingo, fuerte dolor de cabeza. Y bufar flos, rap, y ahora en la liga dominicana. Descolgado Lake, elevó hacia el jardín derecho, en control. César Pueyo capturó y con elevado right field, Junior Lake. Detergente líder de República Dominicana. Se metió debajo Sócrates Brito, está elevado hacia el jardín central, en control. Melquimeza captura. Un minuto. Así que hay dos outs y el IECER, el batazo de hit hacia el jardín derecho. Pero su papá es de aquí de San Pedro. Y que bien se fue por la banda derecha, la banda opuesta. Así que el hit hacia el jardín del mundo corriendo. El picho de jurado enterrado. Y de manera fácil, con boleto gratis a la inicial del receptor de los escarlatas. Secuencias. Batazo por el campo corto, la tiene Jeremy Peña, no puede hacer nada. Así que es simple hit para César Pueyo, remolcador de la primera carrera. Las bases llenas, Iván Castillo. Alto el picheo. Y de manera fácil, por boleto gratis. A la inicial va Iván Castillo. Y forzado, entra la segunda carrera de los leones. Que va acá. Metancur conecta a Batazo hacia el jardín central. La va buscando Melky Mesa y ya le llegó. Así que con elevado al jardín. Inició jugando, pero no pudo terminar. El batazo por el campo corto. Buena la atrapada de Schoenstoppel. El disparo a la inicial. Y bonita la combinación de Edwin Espinal. Despega Peña en la antesala. Se mete debajo Filia. El batazo en zona foul. Joe Donald le está midiendo. Ya está en control. El tercer avance de los leones. Capturó con él. En tres y dos. El lanzamiento lo enterró. Y de manera fácil, por boleto gratis. A la inicial Melky Mesa. No tiene consecuencias. Es lo que uno asume, ¿verdad? Junior Leigh conecta el batazo hacia el jardín izquierdo. Ya la midió. El jardinero capturó. Con elevado. En cero y dos. Swin sin éxito. Ponchado. Engañado. Hartman frente a Betancur. Elevó. Hacia la zona corta del jardín central. La busca el intermedista. Ya la pidió Melky Mesa. En control. Capturó. Con elevado al center field. Betancur es el tercer out del inning. Payams. Frente a tres barreras. El picheo. El batazo de Heat. Al jardín central. Tres barreras está en primera. Y un nacional. Mientras tanto, el batazo de Heat al jardín central. Ya viene con todo César Puello. Así que Donald conecta a sencillo remolcador de la tercera carrera. Cristian Santana. El picheo. Santana conecta batazo de frente al campo corto. Ya la tiene Guzmán. A segunda a uno. A la primera. Seis, cuatro, tres. La vía de eliminación. Pensando por los leones. Al primer lanzamiento. El batazo por el short. Ahí está Castillo. Metió el brazo a primera. Lo pone fuera. Por rabieses. A la ofensiva de los leones. Bueno, el primer lanzamiento. Obrito conectó este elevado fácil para el jardinero izquierdo. Y la atrapa para. Abanica y esponchado. Abanica y esponchado Francisco Mejía. Es el tercer out del iren. Abanica y esponchado el picheo alto. Y adentro a Osvaldo Duarte. Quien es el bateador brugal. El primer lanzamiento. El batazo por el short. Ahí está el torpedero. Y lo retira la primera por la vía 63. Falló así Osvaldo Duarte. Aprendiendo ahora a Eric Filia. Quien es el bateador brugal. El batazo por el lado izquierdo. Ahí atacó el torpedero. Buena levantada ahora del irse. En la esquina de afuera. Se lo canta en el tercero. Aquí esponchado. Junos malas en la cuenta. Picheo adentro. El cuarto balo. Transferencia. Sin embargo, el año pasado. Cuarto in. Perdió la pelota. El catcher va para la segunda. El corredor de la primera. Picheo que estaba abajo y abierto. A la bola rápida. Le dio con la caña. El elevadito peligroso. Picó. No pudo recoger la pelota. El intermedista. Ya llegó a tercera. El corredor de la segunda. De una bola y dos strikes. De Pobereico. El rodado por el lado derecho. Bien lento. Adelanta el inicialista. Y se guardó la pelota. Abaninca. El picheo que estaba alto y afuera. Y esponchado. Sócrates. La sacaron en ese partido. Abaninca. Una bola rápida que estaba alta. Y esponchado. Francisco Mejía. Santana. Abaninca. Y esponchado. Se acabó el juego, amigos. Ganaron los Leones. Cuatro por dos la victoria para los Leones. Sobre las estrellas. Aquí en el Tetelo Vargas. Bueno, victoria para el equipo Escarlata. Cuatro carreras por dos. Suéguro. Y suéguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!